Compartiendo esta palabra, doy gracias a Dios por los hermanos que me están acompañando. Gloria al Señor. Así que bueno, ahí vamos a venir con un matrimonio nomás. Y bueno, los hermanos me llamaron y me dijeron que quería venir, quería acompañarnos. Gloria al Señor, eso es bueno, no nos querés compartir con los hermanos. Gloria al Señor. Un hermano me dijo, pastor, me dice eso. Hay cumpleaños de familias, familiares, pero no queremos ir, queremos ir al culto, dice. Aleluya, y qué lindo que es eso, hermano. Porque hay algunos que no van al culto y van al cumpleaños. No, porque es el cumpleaños de mis primos, de mi tía, no sé, de mi abuelo. Aleluya, y no van al culto y van a los cumpleaños, hermano. Ahora, no sé si acá hay, pero por allá andan algunos de esos. De esos cristianos, hermano, que andan así. Aleluya, pero es tiempo que afirmemos, hermano, gloria al Señor. Nuestros pies, afirmemos nuestro caminar con Dios. Cristo viene pronto, hermano, aleluya. Gloria a Dios. Todos nos estamos dando cuenta, hermano, que el final de todo se acerca. Aleluya, y tenemos que estar preparados. Gloria al Señor. Esto sí, hermano, ya Cristo está a la puerta. No sé cuánto están sintiendo, hermano, que Dios pide. El Señor viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación de pecado. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, porque creo que hay personas nuevas también con nosotros. Gloria a Dios. Así que que Dios bendiga, hermano, las almas. Un alma vale más que todo el oro del mundo, dice la Biblia, hermano. Gloria al Señor. Así que vinimos, hermano, a compartir la bendición de Dios con ustedes. Y esperando que esta palabra sea de bendición. Efesios, capítulo 4, versículo 22, 23 y 24, vamos a estar compartiendo. 25 también, hermano. ¿Encontraron, hermano? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, hermano, la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovado en el espíritu de vuestra mente y vestido de nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén y amén. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hermosa tarde que tú has regalado. Gracias, Dios mío, por cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces los corazones, tú nos conoces a cada uno de los que estamos aquí, oh Dios mío. Tú conoces cada pensamiento, Dios, aleluya, que hemos llegado en este lugar. Pero aquí estamos para darte la gloria, la honra y la alabanza, oh Dios mío. Aquí estamos para hablar tu palabra, Señor. Dios mío, oh bendito sea tu nombre, Dios mío, usa mi vida para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria, Dios mío. Porque hay un pueblo que está esperando una palabra, Señor. Oh poderoso es tu nombre, toma control y dominio, Señor, en este lugar. Espíritu Santo de Dios en esta noche, que mientras que haya, Señor, predicación de tu palabra, mientras que tu palabra sea predicada, oh Dios mío, los milagros puedan ocurrir en esta noche, Señor. Porque tu palabra es medicina para aquel que ha venido enfermo. Oh Dios mío, tú tienes poder para sanar en esta noche. Amén, en el nombre de Jesús te damos la gloria, honra y alabanza. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por este privilegio tan lindo que Dios nos ha dado. Gloria a Dios de hoy. Gracias a Dios, hermanos, estoy con mi esposa. Gloria al Señor. Mis hijos quedaron en casa. Así que doy toda la gloria a Dios, hermanos, porque podemos estar compartiendo este culto con la familia, con los hermanos. Está también parte del diaconado de la iglesia, compartiendo con su esposa. Está con la familia, también con nosotros. Y es un privilegio servir a Dios, hermanos. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos dio una nueva vida. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Hoy tenemos nueva vida en Cristo, hermanos. Por eso tenemos que gozarnos, alegrarnos. Hoy me decían los hermanos, hermanos, tenemos que sonreír en el culto. Tenemos que, hermanos, alegrarnos, porque la cosa vieja, la inmundicia ya pasó. El pecado quedó atrás, aleluya. Hoy tenemos una nueva vida en Cristo. Y está el Espíritu Santo de Dios, hermanos, en medio nuestro. Está en nuestras vidas, aleluya. Y Él tiene poder para derribar toda fortaleza del diablo en esta noche. Así que, hermanos, mientras que nosotros miramos esta palabra, aquí podemos ver la palabra de Dios, hermanos, que Él ya nos dio una nueva vida a nosotros. Aleluya. Pero todavía hay algunos que quieren mirar, hermanos, la vieja vida, esa vieja, vieja, pasada. Aleluya. Mirando todavía allí atrás, hermanos, lo que ha dejado. Gloria al Señor, queriendo volver a las cosas de antes. Pero la palabra no dice a nosotros en cuanto a la manera, a la pasada manera de vivir, dice, despojado del viejo hombre. Aleluya. Y qué tremendo que es esto, hermanos. Y yo miraba, ¿no? Porque el Evangelio no es religión. Gloria al Señor. Por ahí nosotros, bueno, vemos, a veces no, las hermanas que usan el velo. Hay otros que no usan el velo. Gloria al Señor. Pero cuando uno, hermanos, conoce a Dios, de verdad se santifica. Aleluya. La santidad nos lleva por dentro y por fuera. Alabado sea el nombre de Jesús. Sabes, hermanos, que estábamos proyectando un viaje a Misiones para ir allí a la central. Y yo había entrado en un ayuno, unos días de ayuno, gloria al Señor. Y el Señor me había entregado un mensaje para los siervos de Dios, hermanos, en aquel lugar. Y Dios me decía que tenía que hablarle, que tenía que prepararse en santidad. Aleluya. La santidad hay que vivirla. La santidad no solamente se predica, hermanos. La santidad se vive. Y para vivir santidad, hermanos, aleluya, hay que pagar el precio. Alabado sea el nombre de Jesús. Y era imposible viajar, hermanos, porque no me sentía bien. Yo padecí, hermanos, cáncer de colon. Estoy operado con quimio de ocho meses. Gloria al Señor. Hoy estoy aquí, hermanos, por misericordia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús para contar la maravilla de Dios, hermanos. Alabado sea el nombre de Cristo. A veces el diablo lo predica y te dice, no, pero vos ya no tenés, casi no tenés oportunidad. Vas a morir, aleluya. Pero hay otro que dice, no, todavía no vas a morir. Alabado sea el nombre de Jesús. Estábamos en un culto un día miércoles. Y el anciano que estaba al lado mío me dice, mirá, pastor, te tenés que dejar todo porque ya vas a morir. Aleluya. Y yo le miro la cara y le digo, mentiras del diablo, porque yo todavía no voy a morir. Aleluya. Yo voy a ir y voy a volver. Alabado sea el nombre de Jesús. A veces, hermanos, hay como juda, ¿no? Hay al lado nuestro. A veces hay alguno que está ahí serruchando, aleluya, queriendo puesto. Aleluya. Y el puesto, hermanos, gloria al Señor, te lo tiene que dar el Señor. Esto no se consiga, sino más, hermanos. Esto es lo que el Señor te da, nadie te puede quitar, aleluya. Y todo tiene su tiempo, bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y qué tremendo, hermanos, cuando viene esa mala noticia para nuestras vidas. Pero el que confía en Jehová, hermanos, es como el monte de Sion, dice la Biblia. Y no se mueve y permanece para siempre. Aleluya. Y hoy tenemos una gran ventaja, que somos hijos de Dios, tenemos una nueva vida, hermano. Y vienen los problemas y nos quedamos ahí tranquilos, aleluya, confiando en Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y mientras que a veces, hermanos, nos tiran todas esas cosas encima, aleluya. Y uno a veces el diablo te quiere predicar y te quiere mentir en la mente y te quieres, hermano, afocar, gloria al Señor, te quieres, hermano, opacar lo que Dios te ha dado. Porque el diablo es lo que no quiere, que nosotros le sirvamos, hermano. Aleluya. Pero Dios, hermano, tiene un propósito con nuestras vidas. Yo no creo, hermano, que Dios nos haya traído en vano en esta noche, aleluya. Yo creo que Dios quiere hacer algo con nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo le dije al pastor cuando lo invité a predicarle, digo, pastor, usted predica con libertad lo que Dios te ha dado. Aleluya. Porque yo no voy a dejar a cualquiera, hermano, que pise el púlpito. Alabado sea el nombre del Señor. El pastor tiene que cuidar el púlpito, hermano. Aleluya. No lo conozco mucho al pastor, pero veo, hermano, que él siempre está trabajando, está batallando, está luchando, aleluya. Quizás muchas veces con poca fuerza, quizás no tendrá mucho estudio, no tengamos mucho estudio, hermano, pero que no nos falte la presencia de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y si está la presencia de Dios, estamos completos, hermano. Entonces usted goce en esta tarde, hermano, gloria al Señor, porque la presencia de Dios está aquí. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojado del viejo hombre. El viejo hombre, hermano, tiene que quedar atrás. Aleluya. Y viejo hombre a veces quiere meterse dentro de la iglesia, hermano. Murmuraciones. Chismes. El hermano cantó, hermano, todas esas cosas. Aleluya. ¿Por qué no crece la iglesia, hermano? Porque están esas gente que están murmurando. Aleluya. Porque el que murmura, hermano, quiere dividir la iglesia. Y esto es la obra del diablo para dividir, hermano. Porque ahí cuando hay división dentro de la iglesia no hay crecimiento. Aleluya. Y que Dios tenga misericordia en esta noche, hermano. Gloria al Señor. Yo no sé qué querían escuchar, pero yo voy a hablar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Aleluya. Yo no busco, hermano, que nadie me invite. Gloria a Dios. No ando buscando invitaciones, hermano. Ni salir por ahí por las redes sociales, no, no me interesa. Aleluya. Aleluya. Nosotros tenemos que hablar lo que Dios pone en nuestro corazón. Aleluya. Porque la iglesia tiene que estar preparado para volar con Cristo. ¿De qué nos sirve, hermano, vestirnos? Gloria al Señor. Con la vestimenta quizá que nosotros nos acostumbramos. Pero si hay pecado dentro del corazón, hermano, no podemos avanzar. Aleluya. Es puro vestimenta, hermano. Pura religiosidad. Aleluya. Pero qué lindo cuando la iglesia, hermano, se mueve el poder de Dios y la presencia de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Yo recuerdo cuando comencé, hermano, en la iglesia, 18 años tenía. Cuando comencé la iglesia misionera pentecostal, estuve 32 años ahí, sirviendo al Señor. Ahora estamos con la iglesia impacto final. Pero Dios permitió que yo salga de ese lugar, hermano. Gloria al Señor. Estuve, hermano, allí, pasé toda la etapa obrero, diácono, ministro. Dios me fue elevando, hermano, gloria al Señor. Jamás pedí impuesto. Gloria al Señor. Pero siempre hubo en mi corazón de servir a Dios. Aleluya. Si tengo que limpiar el baño, limpio el baño. Si tengo que limpiar los bancos, lo hago. Y hasta ahora lo hago y lo hago con alegría. Aleluya. Porque a Dios hay que hacerlo con alegría, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Y qué lindo que es servir a Dios, hermano. Aleluya. Anoche a las doce y pico de la noche una hermana me dice, Pastor, todavía estamos en la iglesia. No pudimos viajar. Aleluya. Pude venir a buscarnos. Y yo voy. Y me pidió perdón la hermana. Hermano, Pastor, me dice, perdóneme, pero no lo quería molestar. Aleluya. Alabados en el nombre de Jesús. Pero ¿sabes qué le dije, hermano? Había una alegría en mi corazón. Aleluya. No tiene por qué pedirme perdón. Para mí es una honra servir a Dios. Para mí es una honra servir a mi hermano mientras que yo pueda. Aleluya. ¿De qué nos sirve, hermano, ser tan religioso? Si no podemos extender una mano a nuestros hermanos. Aleluya. Alabados en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya. A mí cuando empecé el Evangelio me enseñaron la santidad. ¿Cómo teníamos que caminar? ¿Cómo teníamos que vestirnos? ¿Cómo tenían que vestirse las hermanas? Aleluya. ¿Cómo tenemos que hablar? ¿Cómo tenemos que conducirnos? Alabados en el nombre de Jesús. Y empecé en una iglesia en los 18 años. Aleluya. Y veías, hermano, ahí hay hermanas que son testigos. Pero las hermanas usaban velo. Aleluya. Y yo iba creciendo en el camino del Señor. Aleluya. Alabados en el nombre de Jesús. Y Dios me fue enseñando su palabra. Aleluya. Y nosotros todos los meses teníamos que ir a las entradas a compartir la cena del Señor. Aleluya. Y nos enseñaban que las mujeres tenían que hacer cabello largo. No se tenía que pintar ni teñirse. Aleluya. Pero fui conociendo la palabra. Y íbamos a la central, íbamos a la iglesia. A la iglesia madre de nuestra congregación. Y yo veía, hermano, las mujeres, las personas mayores, las hermanas mayores. Con el pelo corto, teñido, pintado. Pero sí, se metía el pelo en la cabeza. Aleluya. Y el Espíritu Santo me decía, es pura hipocresía. No sirve. Ay, chara y asoma. No sirve. Si usted usa velo, aleluya, y no se consagra para Dios. Es mentira del diablo. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Santifiquémonos para Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, bendito sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Podemos dejar todas las cosas del mundo, hermano. Las cosas viejas pasaron. Aleluya. Tenemos que consagrarnos para Dios. Tenemos que afirmar el corazón, hermanos. Aleluya. Tenemos que vivir el Evangelio. Dios está cansado, hermanos. Aleluya. De cristiana hipócrita. De apariencia. Aleluya. No sirve. Aquí está la palabra, hermano. Este no va a medir. Esto no va a plosmar el día de mañana. No va a tirar a plosmar el Señor con su palabra. Aleluya. ¿En qué le voy a decir al Señor, hermano? Le podré mentir al Señor, no, hermano. Nadie podrá mentirle a Dios. Estamos desnudos ante su presencia. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Aleluya. Y empecé a ver estas cosas, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. A los 26 años Dios me visita en mi pieza. Aleluya. Y Él empezó a trabajar en mi vida. Estuve tres días y tres noches con el Señor allí. Transformó mi vida totalmente. Aleluya. Y me enseñó que el Evangelio no es un juego. A ti no venimos a jugar el Evangelio. Aleluya. El Evangelio hay que vivirlo, hermano. Y si hemos cometido algo, abogado, tenemos para con Dios, para pedirle perdón. Si hemos cometido algún pecado, hermano, gloria al Señor, tenemos que nosotros pedirle perdón a Dios y apartarnos de ese pecado. Y Dios no va a perdonar. Dios no va a restaurar nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Así que, hermano, hemos crecido en este Evangelio, viendo de todos y de todos, hermano, gloria al Señor. Y Dios me fue enseñando los pecados ocultos que hay dentro de la iglesia. Aleluya. Pecado que el hombre, el pastor, quizá no lo ve, hermano. Pero hay un Dios que está mirando desde el cielo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y son pecados que arruinan la congregación. Que arruinan la iglesia, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. A veces, hermano, estamos en los cultos y somos tan santitos. Y así afuera, ¿cómo estamos, hermano? Aleluya. Que es de nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. La alabanza hablaba, dice que el pastor tiene que corregir a la iglesia. Aleluya. Pero esto tampoco lo es un ejército. Aleluya. Aquí no estamos, hermano, haciendo la colimba, como dicen, ¿no? Aleluya. El pastor tiene que enseñar con amor. Y a veces cuando el pastor corrige y no habla esto, y nosotros decimos, no, el pastor es malo. Y sabe qué dice la Biblia, hermano, del amor. El amor es sufrido, dice. El amor es sufrido. El pastor sufre para hablar esto. El pastor sufre, hermano, cuando tiene que enseñar a su hijo, a la congregación. No es tan fácil, hermano, decirle a una, hermano, hermano, vos estás caminando mal. Aleluya. Vos tenés que obedecer a la palabra. No podés vivir doble vida con Dios. Aleluya. No es fácil, hermano. Porque el pastor sabe que mucho va a sacudir la cabeza. Aleluya. No hay poder. Porque no quieren escuchar, no quieren obedecer a la voz de Dios. Aleluya. Bendito Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo creo, hermano, que Dios algo está queriendo hacer con nuestras vidas en estos últimos tiempos. Aleluya. Somos una familia en el Señor. Somos una iglesia. Una sola iglesia Dios va a levantar. Aquí no hay dos iglesias, hermano. Dios va a levantar una sola iglesia. Una iglesia santa, sin mancha y sin arruga y sin contaminación de pecado. Esa es la iglesia que se va con Dios, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Y la iglesia somos nosotros. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Así que, hermano, hay que despojarse de todas esas cosas que a Dios no le agrada. Aleluya. Tenemos que empezar a meditar, hermano. Cómo estamos caminando con Dios. Qué es nuestra vida con Dios. Cómo andamos nosotros, hermano. Aleluya. Cómo llegamos a los pies de Cristo. Aleluya. Qué ofrenda le damos a Dios. Gloria al Señor. Qué gratitud le traemos a Dios, hermano. O venimos a los cultos enojados. No sé, hermano. Venimos. Quizás decimos, no, voy. Este es el último culto que voy. Aleluya. Y hay uno, hermano, que está sufriendo por nosotros. Es aquel que pagó un precio tan alto por nosotros. Precio de sangre. Aleluya. Esa sangre preciosa nos limpió, hermano. Aleluya. Aquí hay gente que salió de la droga, del alcohol, hermano. Aleluya. De tanta inmundicia que esa sangre nos limpió. Aleluya. Y hoy somos libres. Alabados sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos son libres en esta noche, hermano? Alabados sea el nombre de Cristo. Ojalá Dios quiere, hermano, todos esos hermanos que agarran este micrófono. Que cuando agarran el micrófono empiezan a decir, glorifiquen a Dios. Y después va y se sientan, hermano, y nunca glorifican a Dios. Aleluya. Yo no sé si usted vio eso, hermano. Alabados sea el nombre del Señor. Yo a veces veo, hermano, viene alguien, agarra el micrófono. Uno parece que quiere volar. Después va y se sienten y está así. Pero así le exige a glorificar a Dios, hermano. Alabados sea el nombre de Cristo. Aleluya. Esta adoración tiene que salir de acá adentro. Aleluya. Dios está buscando verdaderos adoradores. Dice que le adore en espíritu y en verdad. Esta adoración es lo que Dios recibe. No, porque uno lo exige. Aleluya. Aquí no hay que exigir, hermano. Hay que adorar a Dios ahí, hermano. Gloria al Señor. Hay que gozarse la presencia de Dios en esta noche. Aleluya. Alabados sea el nombre de Jesús. Y este Dios que lo mantiene en pie, hermano, Él está aquí en esta noche. Yo siento, hermano, de parte de Dios. Dios quiere hacer milagro en esta noche. Aleluya. Dios quiere sanarte. Aleluya. Si usted está enfermo en esta noche, confíe en Dios que Dios lo va a sanar en esta noche, hermano. Para que el mundo que nosotros servimos, un Dios poderoso. Aleluya. Un Dios que todo lo puede. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo, hermano. Aleluya. Hay que despojarse del viejo hombre. Ese viejo hombre a veces quiere volver. Gloria al Señor. Y tenemos que tener cuidado. Por algo la palabra no advierte a nosotros. Aleluya. Con ese viejo hombre nosotros no podemos servir a Dios. Dios. Por eso hay que despojarse. Hay que sacarlo. Echando. Gloria a Dios. Aleluya. Somos nuevas criaturas en Cristo. Gloria a Dios. Las cosas viejas ya pasaron, hermano. Gloria al Señor. No, pero yo soy así, dice. Ayúdanos, Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Dios. Hay personas a veces que les gusta, hermano, tener conflicto con los hermanos. Discordia. Aleluya. Y que tremendo cuando sucede esto. Gloria al Señor. Yo siempre digo, he visto de todo, hermano, en este caminar con Dios. Aleluya. He visto, hermano, que están en conflicto. No se hablan. Uno viene por acá, otro va por allá, no se saludan. Luego participa la cena del Señor. Aleluya. Y la Biblia dice, juicio está comiendo. Aleluya. Hay que discernir, dice. Hay que examinar cómo estamos delante de Dios. Aleluya. Entonces, hermano, tengamos cuidado con el Evangelio. Aleluya. No es venir a los cultos, hermano. Está dos horas aquí. Quizás vienen y se aburren encima, hermano. No, no es así, hermano. Aleluya. La gloria de Dios tiene que descender en este lugar. Aleluya. La presencia de Dios, hermano, tiene que descender en nuestros puntos. Aleluya. Usted venga, hermano. Llore. Gima delante de Dios. Y Dios va a orar. Alabado sea el nombre de Jesús. El que llora, dice, va a recibir consolación. Aleluya. Desde que el Espíritu Santo empezó a obrar en mi vida, en mi corazón, siempre lloro, hermano. Casi siempre estoy llorando. Aleluya. Pero no lloro de tristeza para que el Dios lo sepa. Lloro de alegría. Aleluya. Porque hay gozo en mi corazón. Porque a veces lloramos de alegría, hermano. No de tristeza. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Qué lindo, hermano, cuando uno está orando y está llorando ante la presencia de Dios. Jeremía dice que oraba y lloraba. ¿Y qué sucedía? ¿Qué pasaba, hermano? Dios contestaba a la petición de Jeremía. Aleluya. Y qué lindos, hermano, nosotros esas cosas nos olvidamos. Nos metemos en tantos problemas, hermano, y venimos a los cultos y no podemos ni orar. Ni por más que nos den manijas, hermano, desde arriba, oren, glorifiquen. No podemos, hermano, porque estamos tan cargados, tan preocupados. Aleluya. Y Dios nos recibe esa ofrenda. Así que usted cuando venga a los cultos, hermano, dice, entra por su sacrio y por acción de gracia. Con gratitud. Aleluya. Entre gozosos, hermano, para adorar a Dios. Venga con esa libertad. Aleluya. Y Dios va a hacer algo glorioso en los cultos y en nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, tenemos que despojarnos del viejo hombre. Glorios, Señor. El viejo hombre nos sirve para servir a Dios. Aleluya. No hay otro camino, hermano. Yo no he encontrado en todo este caminar con Dios. Aleluya. Que a Dios se puede servir de cualquier forma. Todo lo que quieran servir a Dios, hermano, de cualquier forma o desobedeciendo, no va muy lejos. Ese camino es corto, hermano. Si queremos perseverar hasta que Cristo venga, tenemos que ser obedientes. Obedientes a la voz de Dios, hermano. Obedecer a lo que Dios nos ordena hacer. Aleluya. Obedientes a no querer hacer tampoco cosas que a nosotros, hermano, no nos competen. No es nuestro. Aleluya. Porque hay alguno que quiere hacer todas las cosas. Anda por todos lados. Dios, Dios. En la Biblia habla también del hombre. Dice el doble ánimo. Es inconstante. Dice todo su caminar. Dios, Dios. Gloria al Señor. A veces hay personas que vienen, hermano, a los cultos a la iglesia y ya empiezan, hermano, quieren hacer de todo. Quieren mandar hasta el pastor. Gloria al Señor. Pero usted va a ver que la primera lucha, hermano, ya se desinfló. Aleluya. Porque es doble ánimo. Gloria al Señor. Y dice que es inconstante en todo su caminar. Y que lindo, hermano, ahí despacito, pero seguro. Aleluya. Usted esté atento, hermano, en los cultos. No se pierda, hermano, una meditación. No se pierda una alabanza. Usted examine lo que dice la alabanza, hermano, los coros que cantamos los himnos. Aleluya. Y va a ser una bendición para su vida. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Los deseos mundanos, los deseos mundanos, las cosas, hermano, que ya no sirven. Gloria al Señor. Tenemos que despojarnos de eso. No podemos no los traer a los cultos, las cosas viejas, las cosas vanas. No va a edificar nada, hermano. Gloria al Señor. Y que tremendo, hermano, cuando nosotros a veces venimos a los cultos y queremos aparentar cosas que no lo somos. Gloria al Señor. En las casas, matrimonios que no se hablan. Aleluya. Y vienen y entran a los cultos como que no pasó nada, pero no se hablan. Gloria al Señor. Y queremos que el fuego caiga, pero el fuego de Dios no va a caer, hermano. Corremos peligro que el fuego de Dios un día no consuma. Aleluya. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano. Los que predicamos tenemos que tener mucho cuidado. Porque a veces hay muchos que están ministrando y viven de esta forma. Aleluya. Nos dicen los perros y gatos en la casa. Y en la iglesia son los más espirituales. Y esos son mal testimonios que está mirando la gente de afuera porque dicen que somos carta leída. Y muchos no están en la iglesia, ¿saben por qué, hermano? Por el mal testimonio nuestro. Aleluya. Y dicen, ¿por qué voy al culto a la iglesia si ellos son peor que nosotros? Aleluya. Entonces son todas santidades, hermano, que nos sirven. Y tenemos que salir de esa posición, hermano. Somos luz, dice la Biblia, en medio de las tinieblas. Somos la luz que está alumbrando, hermano, en esta tierra de oscuridad, de pecado, de maldad que hay. Tenemos que esforzarnos, hermano, un poquito más. Aleluya. Tenemos que examinar nuestras vidas, hermano, un poquito más. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, tiempo peligroso, es tremendo la iglesia como se dio vuelta. Muchas iglesias se han dado vuelta a la mundanalidad, hermano. Han tomado decisiones. Gloria al Señor. Como le dije, hermano, personas que me enseñaron santidad. Aleluya. Hermanos, empezaron a tomar otra cosa. Aleluya. Las cosas del mundo. Mirando, hermano, la liviandad que está entrando dentro de la iglesia. Aleluya. Y ellos me enseñaron santidad y uno se mantiene ahí. Aleluya. Y luego te dicen, no, pero vos te quedaste allí en la antigüedad. Aleluya. Glorioso Dios. Cuando me tocó, hermano, ser compastor de la iglesia, empezó el seminario dentro de la iglesia. Y yo empecé también el seminario. Gloria al Señor. Lo primero como que iba todo bien. Y luego ya venían mujeres de pantalona a enseñar, que eran los profesores, las profesoras. Y yo ya me empecé a inquietar y dije, Señor, esto, esto está habiendo feo. Aleluya. Ya me puse mal. Aleluya. Y ahí, hermano, estuve dos años. Yo y después eran ocho años salí de ahí porque ya veía, venía, hermano, gente de todo lado. De cualquier forma, todas las mujeres ya casi de pantalones entraban en la iglesia. Yo tenía vergüenza. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. El que estaba pastoreando en una predicación, estaba predicando y dijo que las mujeres ya podían usar pantalones, se podían teñir, se podían pintar. Y después la esposa que nunca se había teñido, hermano, apareció con el pelo rojo. Aleluya. La hermana siempre usaba su pelo blanco. Aleluya. Y apareció con el pelo rojo un culto. Alabado sea el nombre de Jesús. Y al otro día le aparecimos con mi esposa a la casa. Y le dije, Pastor, esto no puede suceder. Aleluya. La hermana estaba empezando a tener una enfermedad que el mundo le dice, ¿no? Depresión. Pero la depresión es un espíritu de muerte. Aleluya. La esposa de Pastor, hermano, con ese espíritu. Aleluya. Y fue a los médicos, estuvo a los psicólogos. Entonces el psicólogo le dijo, mirá, vos sabes lo que te pasa. Le dice, vos te ves fea. Vos tenés que teñirte. Aleluya. Encima depresiva y con ese espíritu dentro de ella. Gloria al Señor. Ella se tiñe. Aleluya. Y luego aparece mi hermano con ese mensaje en la iglesia. Y fuimos con mi esposa y le dije, Pastor, esto no es así. Y él me dijo, no, me dice, sabes que Roberto a mí me dice, en el seminario me abrieron la cabeza. Aleluya. Aleluya. Y vos te quedaste allá atrás, me dice. En la antigüedad. Ahora hay que renovarse. Ahí está mi esposa presente. Aleluya. Y yo le dije, Pastor, pero la hermana le digo, no está enferma. Ella tiene un espíritu de muerte metida dentro. Aleluya. Y esto no sale con tintura, le dije. Esto va a salir con ayuno y oración. Alamado sea el nombre de Jesús. Y sabes, hermano, que a ella se le empezó a mover la cara así. Alamado sea el nombre de Cristo. Ese espíritu de muerte lo estaba torturando. Pero rechazaron, hermano, el poder de Dios. Rechazaron la misericordia de Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Empieza a entrar la fiatá dentro de la iglesia. Porque a veces cuando el pastor permite todo esto, hermano, empieza a corromperse la iglesia. Porque ya no hay discernimiento de espíritu. Aleluya. Y si no hay discernimiento de espíritu, hermano, el diablo hace lo que quiere. Pero que aquí no falte oración, hermano. Que no falte ayuno. Aleluya. No importa si no le da el micrófono. Usted ore, clame, ayune a Dios. Aleluya. Cuide la iglesia, gloria al Señor. Que la iglesia se mantenga en santidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, cada cosa que uno hace, una decisión que toma, tiene que pagar el precio. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso no se busca puestos, hermano. No hay que buscar puestos aquí. Aquí hay que demostrar que somos verdaderos hijos de Dios. Y el dueño de la obra que está allí en el cielo te va diciendo, bueno, vas a ocupar tal lugar. Y Dios va preparando el corazón del siervo y le va a decir, mire, siervo, ahí está. Se está preparadito. Aleluya. Gloria al Señor. Y la iglesia va creciendo, hermano. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y qué lindo que es nuestro Dios, hermano, porque esta obra le pertenece a Él y no es de nosotros. No es de los hombres. Aleluya. Gloria a Dios. Veintitrés dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente. O sea que aquí en la mente, hermano, hay una batalla, hay una guerra tremenda. Hoy va a terminar el culto, usted va a ir en la casa. Aleluya. Y la guerra empieza acá, hermano. Gloria al Señor. Una batalla terrible. Y nadie ve, ya no está el pastor, no están los hermanos. Aleluya. Y no vamos a tener que enfrentar a nosotros, hermano. Aleluya. Esa guerra hay que renovar, dice el espíritu de nuestra mente. Esa mente, hermano, que quiera venir a turbarnos, esos espíritus, hermano, gloria al Señor, tenemos que echarnos fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Y no vamos a tener que enfrentar a nosotros, hermano.